Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día, sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas, haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria, viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día, sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Desde que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un nuevo recuerdos Un nuevo recuerdos Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas, haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día, sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos, momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria, viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día, sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Unos nuevos recuerdos Unos nuevos recuerdos Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Unos nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día, sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Gracias por ver el video Gracias por ver el video